Es una diversión. Tenemos que esperar como dos horas más. No sé si hay más que hacer. Quiero correr los abujos en el reloj. Estamos acá de como de las dos de la tarde. Estuvimos comiendo fruta, café, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Sí, hubo, hubo. Ah, hubo. Que no se hagan porque todas comieron. Estamos aquí en Viña del Mar. Entre tanto movimiento, es poco el tiempo que les queda a las modelos para descansar. Hola, ¿cómo están? Me llamo Claudia Lante. Soy Cecilia Zanabria. Hola, soy Andrea Herrera. Soy Carla Morón y soy modelo de Bolivia. Soy Ángela Razuc de Santa Cruz, Bolivia. Y muy contenta de estar acá en Viña del Mar. Una esposa de Tannery. De Miss Chile a diseñadora. De Miss Chile a diseñadora. Voy a abrir. Ay, qué bueno. Un honor. Todas telas texturizadas por nosotros. Se adaptan al cuento de forma inmediata. Faltando pocos minutos para el comienzo del desfile, los nervios en el equipo se hacen cada vez más visibles. ¿Vas a maquillar sola? Tienen que tener una coherencia. ¿Van a enreverte? Pero no sé qué pasó con el vuelo. Está atrasada, pero bien en camino. Esperando a que estas modelos se terminen de peinar. Pero me van a matar. Que le pruebo, está magnífico y listo. A ver, todo bajo la zona. Vamos, dale. Faltando pocos minutos para que comience el desfile, detrás de la pasarela todos terminan de organizarse. Superó mis expectativas. Yo pensaba que en Viña solamente le interesaba un festival de música. No pensé que la moda, el peinado, lo fashion, lo que es realmente diferente iba a tener así tanto éxito. Se me cumplió el sueño Viña del Mar. Bueno, estamos en el desfile de Roberto Giordano. Hoy fue una maratón para mí. Salí de Mar del Plata a las 7 y media de la mañana. Llegué a Buenos Aires, me fui hasta Ezeiza, tomé el vuelo a Santiago. Llegué a las 6 de la tarde. Me lo volví a la mañana. Quien está? Quien está mejor. Nos encontramos en el backstage cuando falta más o menos una hora y media. Ahí empieza el desfile. Estamos muy nerviosas. Por ahí pasa todo Hay muchas chicas de muchos países acá Principalmente argentinas, un tanto de chilenas, bolivianas, brasileras, una rusa Así que estamos muy internacionalizados Yo soy Kaling, olivera, soy brasileña, soy muy contenta Como pueden ver hay un desorden y un caos total Todos corren para todas partes, todas nerviosas Ya está todo casi listo para comenzar el desfile Giordano le pide a los medios de prensa que se retiren de la carpa Y las organizadoras ubican a las modelos A la prensa, por favor, a todos Estamos en hora para comenzar el desfile Les pido que vayan a su puesto de trabajo Por favor, el último llamado Luego de haber soportado el calor durante los preparativos Las modelos deben aguantar el frío que les esperan esta noche tan especial Estamos a punto de abrir el desfile de Roberto Giordano Está hablando Roberto en este momento Nosotros estamos pelándonos acá Un sitio de gente, un sitio de gente Uno ve la cantidad de gente que hay aquí Finalmente comienza el gran desfile Detrás de la pasarela las modelos pueden seguir a través de un monitor Lo que ocurre en el desfile Los organizadores se ocupan de que todo salga como lo previsto Y por momentos se vive un clima de gran tensión y nerviosismo Se acerca el cierre del desfile Y las modelos se preparan para la última pasada Decime a ver cómo estoy Pasado Vamos Vamos